Hola, soy Carmen Cazorla, su profesora de Derecho Civil. En primer lugar, me gustaría darles la bienvenida a esta asignatura y animarles a seguirla con detenimiento y con ganas. La materia que vamos a tratar va a ser un repaso de lo que es el Derecho Civil. En primer lugar, trataremos el derecho de la persona, persona física y persona jurídica. Dentro de la persona veremos sus capacidades, la capacidad de obrar, la capacidad jurídica y pasaremos a ver las relaciones contractuales entre ellas, entre las mismas. Dentro de las relaciones contractuales veremos cada uno de los contratos y pasaremos a continuación a ver los derechos reales. Veremos un concepto general de derecho real y cada uno de los derechos reales que podemos ir encontrando. A continuación, trataremos de desarrollar y de estudiar el derecho de familia y dentro del derecho de familia, me gustaría hacer un especial hincapié en las relaciones patrimoniales entre las partes. Posteriormente, pasaremos a desarrollar y a estudiar con mayor detenimiento lo que es el derecho sucesorio y dentro del derecho sucesorio el testamento, los tipos de testamento y las partes en las que se divide el testamento. Esta forma de evaluación se divide en una parte teórica y una parte práctica. Esta parte teórica vendrá o será evaluada a través de un examen con preguntas tipo test y preguntas cortas a desarrollar. Será un total de 20 preguntas. Esta parte teórica será un 60% de la nota final y será necesario obtener un 5% de puntuación para evaluar la siguiente parte que es la parte práctica. La parte práctica consta de una práctica de derecho de la persona que será el 10% y posteriormente de una entrega de un trabajo. Este trabajo constará de 50 folios y tendrá un desarrollo teórico, una práctica al final o un caso práctico que ustedes explicarán al final y finalmente un compendio de jurisprudencia. Esta parte se evaluará con un 30% haciendo la totalidad de la nota final del 100%. Pueden ponerse en contacto conmigo a través del correo de AulaVirtual y sin más agradecerle su atención y mostrarles mi más sincera bienvenida a esta asignatura. Muchísimas gracias.